Hola, mi nombre es Shirley Palacio y os voy a contar brevemente cuáles son los requisitos que necesitáis saber para una financiación en nuestro centro SEMI. Los requisitos son muy fáciles. Tenéis que tener un DNI o, en este caso, si sois extranjeros, un NIE, una nómina y una cuenta bancaria. El DNI o el NIE, en este caso, tiene que estar vigente. La nómina tiene que ser igual o mayor a 1.200 euros y esta tiene que estar domiciliada con una cuenta en territorio español. Y número tres, tener un contrato laboral indefinido. Si este no se tuviera, tenéis que tener a una persona que sirve de cotitular para reforzar esta operación. Recordad que la cuenta bancaria tiene que estar abierta en territorio español. Estos son todos los requisitos que necesitáis saber para hacer una financiación en nuestro centro SEMI. Si queréis saber más acerca de cómo tener una financiación en nuestro centro SEMI, podéis poneros en contacto con nosotros. Nos encontramos en la calle Castelló, número 9 y número 13. Centro SEMI Gracias por ver el video.